¡Puro pelón! ¡Ay, eso! Las mexicanas son lindas, pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera, me tiene que quedar Papaya, ay, 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 chencha, yo quiero más Dale, ven, dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar A rebanada, a rebanada ¡Rigo! ¡A rebanada, a rebanada! ¡Rigo! 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 Que mañana hay que enseñar No hay que decirte, ¿quién es tu reto de mí? ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! No me he dejado proclamando Hace noche en el día Jugando con un rico besito a la bola ¡Vamos! Las olas de la que quiero, las olas se la han llevado Y lejos de mí se fue a aquellos lados que me besaron Las olas de la que quiero, las olas se la han llevado Y desde que tú me pides, no sabes bien, por lo he llorado ¡Ay, qué chijón! Por ti, ay, por ti, por ti, mi viejita libertad Y la vida que conté, no sabes bien, por ti, mi viejita libertad Delito, anhelada de esperanza, delito, felicidad y alegría ¡Vamos! 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 ¡Vamos!